Hola a todos, nuevo tutorial de Adobe After Effects. En este caso vamos a crear el efecto de aberración cromática. Normalmente no es un efecto en sí mismo, sino un defecto que ocurre naturalmente cuando estamos grabando, pero a veces podemos utilizar la aberración cromática para crear un efecto dramático en nuestro vídeo. Vamos a utilizar esta imagen de un árbol y vamos a mezclar los canales rojo, verde y azul de los que está compuesto la imagen, para crear ese efecto que produce cuando vemos una imagen que tiene aberración cromática. Vamos a comenzar con la capa del vídeo o la capa que queremos aplicarle el efecto. Vamos a aplicarle el primer efecto que va a ser dentro de Efectos, Expression Controls, Slider Control. Vamos a tirarlo sobre nuestro vídeo. Va a aparecer ahí Slider Control. Y ahora volvemos a seleccionar la capa y lo que vamos a hacer es presionar P para ver los keyframes de posición. Vamos a hacer Alt-Click en el reloj para poder escribir una expresión y vamos a escribir Wiggle paréntesis 5, y vamos ahora con el mouse a arrastrar el lazo hasta la expresión del slider. Y en el final vamos a cerrar el paréntesis para completar la expresión. Ahora hacemos clic fuera de la expresión para que esté terminada. Todavía no tiene ningún efecto porque el valor de slider es todavía cero. Vamos a ir al primer fotograma y con la capa seleccionada vamos a presionar E para ver los efectos. Nos va a abrir el único que tenemos por ahora, que es el controlador de slider. Vamos a ingresar a un número de 50. Vamos a crear un fotograma clave. Vamos a ir hasta el último, fotograma clave, y pongamos 5. Si le damos una vista previa, vamos a ver que en realidad lo único que hemos creado es un movimiento de Wiggle en nuestra imagen. Ahora vamos a cambiar o crear el efecto en sí de aberración cromática. Con la capa seleccionada, vamos a aplicarle, o vamos a buscarlo, Shift Channels, que va a estar en Efectos, Channel, Shift Channels, y nos van a aparecer estas opciones. Vamos a desplegarlo aquí abajo. Vamos a dejar, tomar alfa de alfa, rojo de, vamos a dejar rojo, y verde, full of, azul, full of. Vamos a renombrar esta capa para estar organizados, rojo. Y ahora vamos a duplicar dos veces, control D, la capa, la capa. Vamos a renombrar esta capa verde. Vamos a desplegar las opciones, E, para ver los efectos, y vamos a decirle que tome alfa de alfa, rojo, full of, verde, verde, y azul, full of. Y esta capa la vamos a renombrar azul. Presionamos E para ver los efectos, y vamos a tomar alfa de alfa, rojo, full of, green, full of, azul, azul. Ahora seleccionamos, vamos a colapsar las tres capas, seleccionamos las tres capas, y vamos a cambiar el modo, en lugar de normal, vamos a utilizar add. Y ahora, vamos a achicarlo, vamos a hacer una vista previa. Ahora estamos moviendo o aplicando el movimiento inicial del slider, o el wiggle, que le habíamos aplicado a todo el video, a cada uno de los canales. Los canales se mueven en distinta forma, y podemos verlos, al cambiar el modo de las capas, a sumar o add, podemos verlos individualmente. Tenemos un problema, vemos a los costados, o cómo se desplazan. Si hacemos zoom, el desplazamiento de los colores se ve en el fondo, que es transparente. Entonces lo vamos a corregir, vamos a seleccionar solo una capa, la capa roja. Y vamos a aplicar el efecto Motion Tile, o lo podemos buscar con la capa seleccionada, efecto, Stylize, Motion Tile. Y vamos a cambiar las opciones de Output Width y High, ancho y alto. Vamos a darle... 130 va a ser suficiente. También el alto. Vamos a ingresar 130. Perdón. No es en Tile Height, sino en Output. Vamos a cambiarlo. Igual a 130. Ahora sí. Presionamos E para ver el efecto. Motion Tile. Vamos a seleccionar Motion Tile. Control C para copiarlo. Y ahora seleccionamos las dos capas. Presionamos E para ver los efectos. Y Control V para pegar el efecto de Motion Tile a todas las capas. Vamos a minimizarlas. Vamos a minimizarlas. Y ahora vamos a hacer una vista previa. Vamos a�� Sepulinha con caída. Vamos a hacer una vistaей neckell Rand. Vamos a hacer una vista previa. y ahora vamos a hacer una vista previa. Vamos a hacer otra vista previa. Primera, siasına in drv, y empezamos a abrir. Realmente, de hecho, en вам nociona. Aeropausos indicadores de Destino de Instin y Rubio aquí, Todavía podemos ver la agarración cramática, quizás no es suficiente. Vamos a darle más 150. 150. En la otra capa igual. Todavía se sigue viendo. Vamos a eliminarlo. Entonces vamos a activar la opción de Mirror Edges en todas las capas. Ahí está. Y parece que ahora sí. Vamos a darle una vista previa y ahora sí podemos ver cómo nuestra imagen va creando el efecto de agarración cromática. Vamos a darle Play y verlo. Bien, eso es todo. Espero que les sirva. Nos vemos en la próxima.